Y afortunadamente nos venimos con cuatro estatuillas, todos tienen que ver con la comunicación política, mejor atención de crisis, mejor eslogan, mejor imagen gubernamental, esto es el diseño o la imagen que gira en torno a todo lo que se hace en diseño de gobierno del estado y afortunadamente mejor estratega revelación del año, lo cual agradezco infinitamente a la academia y pues seguimos trabajando maestro, la verdad es que contentos, como siempre lo he dicho, muchas veces los premios o los títulos sirven para ocupar un lugar en la pared, el reconocimiento va para muchos de los trabajadores, muchas de las personas que han estado confiando en la secretaría y en definitiva a la gobernadora Tere Jiménez que nos da la confianza de seguir trabajando por Aguascalientes. Son dos tipos de premios los que hemos estado peleando, unos son los Real Latino y otros son los Victory Awards, pues sí ya asciende a cerca de unos 22 premios aproximadamente. Como secretaría de comunicación dentro de un gobierno del estado, sí nos posicionamos como la mejor secretaría de comunicación a nivel nacional y en el plano personal, pues afortunadamente, pues muy bien logrado una destacada posición en comparación con los demás asesores y consultores de América Latina y del mundo entero. La verdad es que yo esto se lo debo en definitiva a todo mi equipo de trabajo. Es un tema que se analiza un poco la trayectoria, la atención de crisis, la presentación de programas, de campañas publicitarias, la estrategia de marketing político, son varios factores los que se toman en cuenta. La verdad es que bien contento y muy emocionado por haberlo conseguido en los Victory Awards y en los Real Latino pues llevarnos también estas estatuillas. La verdad es que muy contento y muy emocionado y esto significa pues tener una mayor exigencia para el próximo año y que estos premios se traduzcan obviamente con mejor y mayor información para la ciudadanía.